Hola, les saluda Flor Calderón, soy mentora de la Universidad Continental encargada del programa de nivelación. Hoy les voy a explicar un poco más en qué consiste este programa. El programa de nivelación está diseñado exclusivamente para estudiantes ingresantes con notas igual o menor a 12 en las áreas de razonamiento matemático y razonamiento verbal de su examen de admisión. El objetivo es asegurarse de que todos los estudiantes tengan unas habilidades y conocimientos necesarios para el éxito de su vida académica. Tenemos tres asignaturas, dentro de las cuales matemática y química son asignaturas generales y la asignatura de química que es de la especialidad de ingeniería. ¿Cómo voy a revisar las notas en el examen de admisión? Para ello tengo que ingresar a mi portal del estudiante, siempre con mi correo institucional. Luego me dirijo a la opción de vida académica y posterior a la opción de resultado de postulante. Dentro de ella voy a visualizar mi promedio obtenido en el examen de admisión y me dirijo a visualizar las notas de razonamiento numérico y razonamiento verbal. Si en el caso tengo una nota de 12 o menor a esto, estoy obligada a llevar el programa de nivelación. ¿Cómo desarrollo mis cursos de nivelación? Para ello tenemos que ingresar al aula virtual. Hay tres modos de acceder. El primer modo es desde el enlace directo. El segundo modo puede ingresar desde mi portal del estudiante y luego me voy a la opción de aula virtual. Y el tercer modo es desde la página web de la misma universidad continental. Una vez que estoy dentro del aula virtual, me voy a la opción de mis cursos, le doy clic y automáticamente estaré visualizando mis asignaturas de nivelación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se visualiza el curso de nivelación, en las cuales todas las asignaturas cuentan con lo siguiente, que es un silabus de asignatura. También cuenta con el material educativo por cada tema a desarrollar y encontrarás diapositivas, historietas, juegos, entre otros. También habrá una guía de práctica por cada tema. Habrá video clases de teoría, también preguntas y evaluaciones que puedan desarrollar. Recuerda que este curso es totalmente gratuito y es obligatorio. Si tienes alguna duda, escríbeme a nivelaciónuc.edu.p.